Hola, hoy quiero contaros un pequeño cuento, una pequeña historia Una pequeña historia que me ha venido a raíz de una conversación con un colega, con un colega formador Un colega que me hablaba de que en todos los talleres se encontraba un porcentaje de gente resistente Que se resistía al aprendizaje, que se oponía, que se lo ponía difícil Y le conté el cuento que hoy te voy a contar a ti, en este momento Dicen que había un hombre descansando a la entrada de su ciudad, a la entrada de su pueblo Y allí estaba pasando la tarde con el ruido de los pájaros, disfrutando alegremente Y vino un caminante, un caminante que se acercó a él y le preguntó Buenas tardes, buen hombre, buenas tardes, le contestó el señor Dice, perdone, quería preguntarle, ¿qué tipo de gente habita en esta ciudad, en este pueblo? Bueno, y el señor le preguntó, bueno, ¿de dónde usted viene? ¿Cómo era la gente allí? Le contestó el señor, dijo el caminante, dijo, buena gente, gente amable, gente alegre, gente entregada, gente comprometida Amigos de sus amigos Dice, pues en esta ciudad va a encontrar exactamente gente así, gente amable, alegre, comprometida, amigos de sus amigos Un ambiente maravilloso, verá que bien va a estar en esta ciudad Muchas gracias, muchas gracias Y entró en la ciudad Siguió transcurriendo la tarde y al rato apareció otro caminante Y se dirigió de nuevo al mismo señor que estaba allí disfrutando la tarde Y le preguntó, disculpe, buen hombre, quería preguntarle, ¿cómo es la gente que habita en esta ciudad? Dice, pues no sé, ¿cómo es la gente de donde usted viene? Egoístas Falsos Te acuchillarían por la espalda por una moneda Rencorosos Maledicentes Estos cursos Es gente Estadísticamente es difícil que alguien seleccione para un taller o un curso un porcentaje de gente malvada o canalla De hecho, la OMS da una cifra que creo que es interesante Que solo hay un psicópata por cada 25.000 habitantes Es decir, que tengas psicópatas en un curso de 15 Siendo de 25.000 Estadísticamente es improbable Ahora, si tú llevas en tus ojos, en tu mirada La búsqueda de la resistencia Que posiblemente es porque anida en ti La encontrarás fuera Si vienes limpio, abierto Y con la sensación de Aquí delante tengo gente dispuesta a aprender A darlo todo Y yo puedo ser instrumento y camino Para que aquella gente Esta gente decida aprender Decida transformarse Posiblemente Verás gente abierta al aprendizaje Con ganas de aprender Y sin resistencias Por lo tanto, antes de entrar en un grupo Mi pregunta es ¿Con qué ojos vienes? ¿Desde dónde vienes? Si tú tienes resistencia Si tú tienes miedo Te encontrarás con la resistencia Si tienes confianza Si tienes apertura Te encontrarás con la apertura No puedes decidir Quién está en tu programa En muchas ocasiones Sí puedes decidir Cómo vienes tú Así que Parece algo sencillo Y sin embargo Lo puede cambiar todo Te invito a que pongas el foco En ti Cómo vienes Como caminante A transitar Un nuevo taller Un nuevo programa Espero que haya resultado útil Y con esto Tenemos que conseguir Que otra formación Sea posible Y tú Puedes ser protagonista A por ello Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video